Hola chicos, muy buenos días, hoy ya es viernes y ya son las 12 del día y si ya sé que estoy muy poco arreglada pero es que en la mañana me levanté, bueno se levantó Henrik, se ha puesto a trabajar desde que se levantó básicamente y yo me levanté, me duché, saqué al panchis, fui a hacer unas, bueno recojo unas cosas en correos y volví a desayunar, o sea acabo de terminar de desayunar y me voy a poner a limpiar la cocina antes de irnos, no he hecho ni la maleta, no he probado ni a panchis, nada, nada, vamos, bueno, 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 no les quiero contar el estrés, el estrés y yo como tengo todo dolor de cabeza y así, así como voy a tomar ahorita la medicina para estar bien al ratito y voy a limpiar la cocina Hola chicos, ya llevamos bastante rato que no les había grabado, desde que íbamos a preparar las maletas y esas cosas, este al final, como siempre nos gusta la adrenalina y nos gusta ser todo el último en este aspecto de maletas y esas cosas, esto, básicamente terminamos de preparar las maletas y salimos, ya nos quedan tres horas de camino hasta donde vamos a estar y nada, así como, ya saben, carretera, 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 comer, 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 bueno, hemos parado apenas a comer porque desayunamos arroz con leche del que hice ayer, pero pues no es un desayuno, desayuno, y ya teníamos mucha hambre y yo la verdad es que he venido así como que bien relajadito y todo porque, aunque ya me siento mucho mejor que días anteriores, pues sigo todavía con un poquito de malestar ahorita compramos unas hauls porque me pesaba un poquito de tos, pero ya espero que, espero ya en estos días estar al 100 bueno chicos, se me acabó la memoria de la cámara, pero ya estoy con el celular y vamos viendo a dónde nos lleva, a dónde nos lleva, a dónde nos lleva este camino, porque parece ser que esto también no es el mismo lugar, me da, capaz de que la señora que nos va alquilar ¿tú crees? bueno, digo bueno, por qué no dios mío bueno, queríamos descansar, ¿no? el hotel pasado lo encontró también yo super así, alejadísimo sí, siempre una aventura cuando eliges el hotel jajaja jajaja viste caballo a vez te digo, mi amor, que también ellos van para el mismo lugar mejor piense que le perseguimos jajaja y ella está huyendo está huyendo a ver si los despistan a ver si los despistan wow, mira su perrote mira el otro wow ahora todos me parecen perrotes al lado de los míos No vas a tener las zonas de ella, eh. Sí, ¿no? Parece. Bueno, aquí está retirado, eh. Tenemos coche, no pasa nada. Sí, que te digo que es de ella. Ah, qué bien. Miren, posiblemente la señora que va adelante es nuestra casera. Si ahora gira a la izquierda. No. Ah, sí, espera. Si ahora gira a la izquierda, es así. Bueno, gira a la izquierda para que suavemente una. Bien. Ya te escuchamos, amiga, ya te escuchamos. Sí, hay muchos guiris. You have reached your destination. Aquí. A ver, espera, déjenme llamar a la dueña. Hola, chicos, espero que desde ahí me vean porque nada más tengo la lucecita pequeñita del coche. Y, este, al final, donde vieron que llegamos en el portón blanco no era ahí. Estábamos, básicamente, del otro lado, o sea, nos quedaba todavía bastante camino para llegar a donde eran los pisos. Y, bueno, al final llegamos después de como tres llamadas con la señora y, bueno, un rollo. Este, al final, este, ahí llegamos. Estuvimos ahí. Bueno, estuvimos ahí. Llegamos, nos mostró toda la casa. Bajamos las maletas y nos, este, nada más cambié las, las tarjetas de memoria de la cámara porque ya vieron que se me apagaron y terminé grabando con el teléfono. Y ahorita venimos a un Mercadona a comprar, este, algo para desayunar mañana. Porque, de donde estamos, lo alquilamos en un, bueno, lo alquilamos, lo, sí, sí, este, lo alquilamos en un, una aplicación que se llama Airbnb, no sé si la conocen. Les voy a dejar por aquí el logotipo o, abajita, abajo, les dejaré el link de, de la app. Y la verdad es que a mí me gusta mucho porque es alquiler de casas, de departamentos y así. La verdad es que está muy bien y en la mayoría de los países creo que hay, al menos en España, Europa, hay mucho de eso. Y es muy cómodo porque es como una casa, o sea, alquil es realmente una casa. Y está muy cómodo para los que traen animales como nosotros que traemos el Panchis. Es bastante, bastante cómodo y muchas veces está más barato. Mucho más barato que un, un hotel o un hostal. Bueno, el hostal no es tan barato, pero sí es más barato que un hotel y mucho mejor que un hostal, creo yo. Pero, este, bueno, venimos a que, a comprar aquí, solamente que se nos olvidó. O, la verdad es que no pensamos en traernos la bolsa del Panchis aquí en el coche ahorita. Así que, pues, me tuve que quedar yo mientras Henry bajó al super a comprar las cosas para desayunar. Así que, lo estoy esperando. Y ahorita vamos a ir a Benidorm. Que yo creo que los que viven en España conocen todos Benidorm. Y vamos a ir ahí porque cuando Henry y yo nos conocimos, hicimos ahí un recorrido por una montaña, por ahí llegamos a Benidorm. Y ahí hay unos gofres súper, súper ricos. Al menos, para mí me parecen, me parecen muy ricos porque aquella vez caminamos todo el santo día. Todo el santo día caminando la montaña. Y cuando bajamos de la montaña comimos esos gofres, para la dieta. Y, este, y supieron a Gloria. O sea, de verdad supieron a Gloria. Y esta vez, pues, vamos a ir a cenar yo creo que eso. Porque ya son las nueve de la noche y la verdad es que... Yo tengo hambre. Vamos a ir a dar un pequeño paseo. Realmente no vamos a hacer gran cosa hoy. Aunque es viernes por la noche, pero... Yo todavía no estoy al 100% bien. Y no quiero forzarme ahora que ya medio me siento bien y todo. Pero me está dando tos y así. Entonces no quiero como forzarme a hacer muchas cosas así. No, hasta mañana ya estar mejor, más tranquilita. Además de que mañana vamos a ver a un amigo de Henrik. Y pues nada chicos, pues así va el día. La verdad es que hoy no les grabé mucho, mucho. Porque, tengo una justificación. Durante el viaje no me sentía muy bien. Me empezó a dar como el bajón. El efecto de la medicina me empezó a dar. Me empezó a dar mucho sueño. Luego como veníamos bajando de altura. Los oídos se me estaban tapando. Me empezaron a doler. No sé si les comenté que hace tiempo tuve una perforación. Un médico aquí en España me perforó un tímpano. O sea. Hola. Hello. Así que, como me perforo el tímpano, tengo el oído muy sensible. Y, pues, cuando siempre que vamos hacia la playa o así, me duelen mucho los oídos. Sobre todo ahorita, que estoy enferma. Que con toda la congestión y todo el dolor de cabeza y todo eso. Los tengo muy muy sensibles. Así que, bueno, pues venía un poco mal. Y todo. Entonces, tampoco había mucho interesante durante el viaje. Estuvimos Henrik y yo platicando. Debatiendo algunos temas que hablaban en el radio y así. Pero nada, nada importante. Y miren, venimos a Altea Center. Yo nunca había visto este como centro comercial aquí. Lo acabo de ver. Y aquí, en Altea, fue donde yo hice mi intercambio. Hace ya cinco años. Vaya, ¿cómo pasa el tiempo? Cinco años que yo estuve aquí en Altea estudiando. Hace cinco añotes, chicos. Ah, ¿con término, amor? Bueno, chicos, nos hemos llegado a Benidorm. Ay, mira, qué casualidades de la vida. Avenida de Madrid. Uy, uno nos deja en paz. Huimos de Madrid. Y nos vienen a perseguir aquí, Dios mío. Ay. Madre. Ay, mira, eso es lo que hubo. La gente va muy veraniega. Y vean yo totalmente. Y en la comunidad. Miren, chicos, estos son los famosos. Los cofres. Henrik pidió de nata. Y para adelgazar. Para adelgazar. La última vez antes que te vas. Bien. Y yo de cajeta. Súper rico. Bueno, aquí en España le llaman dulce de leche. Para mí es cajeta. Así que, a comer. Bueno, chicos, ya llegamos a la casa. Y Henrik, ya ven que les dije que se fue a hacer las compras. Pues, el plan era que comprar otras cuatro cosas. O sea, tampoco me quedaba mucho y me venía en la bolsa. Que compro de cosas. Y compro melón. Y no sé qué compro, ¿eh? Voy a ir descubriendo con ustedes lo que compró Henrik para estos días. Así que. Estas son mis papas favoritas aquí en España. Son papas. ¡Hola, panchis! Ay, entonces ya empecé a descubrir la casa. Papas sabor jamón. Desde que estaba en intercambio, me encantaban estas papas. Y me hace súper papera. Dios mío, son vacaciones, ¿verdad? Copas de chocolate con nata. Dios de mi vida. Lo que he bajado lo voy a engordar. ¡Ay, ufa! Ya saben ustedes lo que amo. Las uvas. Esto es una adicción para mí. Las uvas. Jamón. Jamón. Normal. ¡Uh! Mejillones. Mejillones en escabeche. Estos son súper ricos, ¿eh? Se los pueden probar por ahí donde vivan. Queso gauda. Que ya saben que es el típico que compro. ¡Wow, mi amor! Mermelada de fresa, que es mi favorita. Ay, este hombre como me consiente. Dios mío. Multicereal, que es un pan integral siempre. Un zumo de mango y manzana. Súper rico también. Este me gusta bien mucho. Es así como que súper espeso porque es mucha pulpa. No se los recomiendo, aunque diga calorías reducidas. Es mentira. Mantequilla. Muy bien. Entonces vamos para el desayuno. Les voy a dar rápidamente un tour para la casa, para que creen. Esta es la cocina. Tiene todo, estufa, refri, lavadoras. Es una casa completa, total. La cocina es más grande que la nuestra en casa, así que like por eso. De este lado tenemos... Ay, déjenme ver dónde prendo la luz aquí. Una habitación súper, súper chiquita. Ay, me hay un burro de planchar. La camita. Y creo que es lo único que hay. Ah, miren, aquí hay. Ah, había plancha aquí. Bueno, trajimos plancha nosotros. Bueno, hagan de cuenta que ahorita estamos al fondo, fondo de la casa, ¿vale? Vamos desde dentro hacia afuera. Un espejo. ¿Qué onda? Ahí estoy yo. Luego salimos de esta habitación. Y hay otro pasillo. Aquí está el baño, que es un baño normal, regadera, todo normal. Luego acá tenemos la habitación principal. Que, bueno, tiene la cama. Tiene un armario. Porque hay gente que sí se queda bastante tiempo en estos lugares. Y, bueno, unos mueblecitos ahí. Mi cinturón. Ay, estaba cansado de él. Luego seguimos por aquí. Ahí hay dos personitas muy guapas. Vean. Habla de mí, Panchis. Mis chicos favoritos. Miren, este es el salón. Y aquí está el comedor. Que también está muy bien. Y ya mañana les enseño aquí afuera, que es una terraza súper grande. Pero de harta no se ve nada. Y esa es la puerta de la entrada. Así que... Más grande que nuestro pisito. Muchísimo más grande que nuestro piso, sin duda. Mucho, mucho más. Y tiene muebles. Que saben, es una ventaja. Pero, este... Pues sí les digo que si ustedes quieren viajar así, que salga un poquito más barato, muchas veces que el hotel o que viajan con mascotas, este... Airbnb es una muy buena opción. Muy, muy buena opción. Así que nada chicos, yo aquí ya voy a cerrar el video por hoy. Porque tengo un marido... Ay, Dios mío. Muy cansado. Así que nada chicos, nosotros nos despedimos. Nos vemos el día de mañana con un nuevo video, con nuevos paisajes, nuevos lugares que conocer. Y ya saben que si les gustó este video, denle manita arriba. Y suscríbanse por fitas, por fitas, por fitas. Porque yo sé que les gustan estos videos. Yo sé que les gustan estos videos. Así que nada, les mando muchísimos besos. Y nosotros nos vemos el día de mañana. Chao.